La canción se llama Gratificaciones Inmediatas Y después pásamela, porque a ver si te pongo en la letra y te pongo en la letra y te pongo en la letra Ahí va, mira Escribir una canción Sin esperar ningún aplauso Hacer algún favor Sin pedir nada a cambio Ser como uno es Sin careta ni antifaz Siempre se llega más lejos Si se va con la verdad Tratar siempre a los demás ¿Cómo te gustaría La vida? Ay, qué lindo que es cantar Gratificaciones inmediatas ¿Cómo llegan? Se van Pero el que es rico para adentro Tiene más para gastar Muchas gracias Muchas gracias